¿Cuáles son los 7 alimentos más rejuvenecedores que existen? Todos nosotros queremos mantenernos jóvenes, con una piel firme, saludables, sentir que verdaderamente la energía fluye por el organismo y sentirnos efectivamente con una vitalidad que solíamos tener cuando éramos adolescentes. ¿Cuáles son los alimentos más poderosos que usted puede consumir a diario para mantener esta juventud, para rejuvenecer y mantenerse saludable sin enfermedad a futuro? De manera que en el video real, ¿cuáles son los alimentos más poderosos y rejuvenecedores que usted puede consumir a diario para mantener su salud de manera natural y efectiva? Un cordial saludo a todos, doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal comedia y convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su salud, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video en Dermetips y videos relacionados con este tema. Dentro de los alimentos que podemos consumir a diario hay aquellos que nos envejecen con mucha facilidad, que nos quitan la memoria, que hacen con que nuestra piel se arrugue con mayor frecuencia y mayor rapidez, que nos envejecen y destruyen nuestras células internamente. Entre estos alimentos tenemos todo lo que venga empaquetado, fritado, enlatado, con mucha sal, mucha azúcar, mucho pan, mucho carbohidrato, todo aquello que haga con que nos engordemos, nos oxidemos y nos llenemos nuestras arterias de mucha grasa o azúcar que indefectiblemente daña nuestra circulación. Ahora, por el contrario, están los alimentos que verdaderamente nos mantienen saludables, llenos de energía, de sanidad, de una piel verdaderamente hermosa, reluciente, brillante, con una piel firme que indica una salud interna como ninguna otra. ¿Cuáles son estos alimentos? ¿Cuáles son los que usted puede consumir a diario para asegurar que su salud esté verdaderamente en buenas manos? De manera que en el video real, ¿cuáles son los alimentos más poderosos para que usted pueda rejuvenecer, mantener su salud y asegurarse que su juventud sea siempre como usted la quiere tener? Número 1. El famoso té verde. El té verde es consumido por todas aquellas culturas orientales que han utilizado la medicina natural desde antaño, desde milenios, justamente porque saben exactamente el poder que tienen las plantas, las especias, los minerales. Saben exactamente cómo el cuerpo humano funciona y cuáles son aquellas que caen bien al organismo y cuáles les hacen daño. Entre las comidas, en este caso, un té que verdaderamente ha probado una y otra vez en estudios científicos mantener la salud de las personas es el famoso té verde. Hay estudios incluso donde se han agarrado a cientos, miles de personas que consumían té verde y de entre los 40 a 70 años de edad, se ha observado en comparación con aquellos que no lo consumían como las personas que no tomaban té verde tenían una muerte mucho más rápida y un envejecimiento mucho más acelerado. Así que tome té verde todos los días, tome tés que puedan ser antioxidantes. Té verde, té negro, té tal vez de manzanilla para descansar, té de menta para ayudar a la digestión. Todos estos pueden ayudar, porque obviamente todos estos pueden mejorar su salud. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a frenar, mejorar, estructurar y ayudarle a que su juventud se mantenga en su organismo, busque el Anti-Oxy Pro, el Bright Cups y el Cod Cups de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Pescado a diario. El pescado es una carne bastante noble, muy saludable para el organismo. Está comprobado también en estudios científicos que las personas que consumen pescado dos a tres veces por semana tienen una probabilidad 44% mayor de no enfermar. De hecho, en el pescado tenemos el aceite de pescados, tenemos el DHA, el EPA, minerales que normalmente no encontraríamos en la carne roja, el pollo, el cordero, cualquier otro tipo de carne que, de hecho, hasta cierto punto pueden ser saludables, pero que siempre van a tener una variación dependiendo de lo que usted quiera realizar. En este caso, para mantener su juventud, para hacer con que su circulación, sus arterias, sus venas, su colesterol se pueda regular, coma pescado. El pescado puede ayudar en muchos aspectos, muchos más de lo que usted imagina. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a que el cuerpo mantenga su sanidad, su belleza corporal, sin arrugas, con una piel brillosa, elegante y con esa juventud que desea, busque el COT CAPS, el BRIGHT CAPS, el SENSA LINE y el ETERNITY de Fineland en drlandivar.com. Número 4. La vitamina C. La vitamina C es un antioxidante, es decir, que combate la oxidación que normalmente tenemos en el organismo. Todos nosotros tenemos y sufrimos de oxidación por nuestra digestión, por nuestra desintoxicación, por el simple funcionamiento de nuestros órganos. Nuestro cerebro, hígado, riñones, todos producen oxidación y necesitamos de alguna vitamina, alguna sustancia, algún alimento que combata este efecto de salud. Tome vitamina C todos los días, asegúrese que usted tenga cítricos en su dieta diaria, limón, naranjas, muchas de las cerezas que usted puede encontrar, frutos rojos, le pueden ayudar. Si necesita de suplementos de calidad que tenga más de mil miligramos de vitamina C liposomal, además de antioxidantes muchos, naturales y extractos, busque el Ultra C1000, el D-Berry y el Antioxid Pro de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Aceite de oliva. Uno de los aceites más saludables que existen, en contraposición a todos los aceites que podamos imaginar, es el aceite de oliva. El aceite de oliva ha sido visto una y otra vez poder extender la vida de las personas porque es una grasa de aquellas buenas, aquellas que puede ayudar a reducir el colesterol, mejorar la circulación, atinar y afinar la memoria, el cerebro, su salud, hacer con que las células puedan encender genéticamente los factores buenos de juventud que podamos cargar. El aceite de oliva tiene muchos secretos escondidos también, secretos espectacularmente buenos, que desde antaño, ya desde las sagradas escrituras, venían muchas veces como humanidad, revelando que sí podían ayudar a mejorar su salud. En la actualidad hay estudios científicos que han probado observar que quien consuma aceite de oliva tiene un 19% mayor efectividad en mantener su salud y en muchos aspectos también en mejorar su organismo. Si necesita suplementos de calidad que puedan mantener su piel estructuralmente sana, hermosa y bien rejuvenecida, busque el Revival C, el Eternity y el Sense Align de Fineland en drlandivar.com. Número 5. El vino tinto o la uva roja. El vino y la uva tienen un ingrediente espectacular, un ingrediente que ha probado ser también título de algo que los científicos no comprenden y no llegan a comprender. En este caso la paradoja francesa se da en Europa, con pueblos que consumen vino todos los días y curiosamente viven también mucho más tiempo, en promedio 10 a 20 años más, que la misma persona que consumiría esa misma dieta sin el consumo de resveratrol, de vino o uva roja diaria. Coma uvas de vez en cuando, tómese un vino si puede, una vez cada dos días, haga con que el resveratrol esté presente en su organismo y extienda su vida para mejorar su circulación, su corazón, que en efectividad es la primera causa de muerte en el mundo. Si necesita suplementos de calidad para mejorar esa circulación, asegurarse que lo que tenga de resveratrol lo pueda recibir todos los días, busque el On Cardio, el Vein Flow y el Curcule Health de Fineland en drlandivar.com. Número 6. Frutos rojos de toda variedad. Hoy en día se ha visto muy frecuentemente que los frutos rojos, el cherry, frambuesa, la fresa, frutilla, todas aquellas que sean rojas, acerola y mucho más, ayudan a mantener una buena formación sanguínea, una buena circulación. Y si usted quiere mantener la piel hermosa, rejuvenecida, oxigenada y con buena sangre y nutrición, es necesario que esa sangre que usted forme tenga los ingredientes encontrados en los frutos rojos. Esos frutos rojos van a nutrir efectivamente todo su organismo. Usted necesita de hemoglobina, de células rojas, de sangre sana, para que todos los nutrientes que tengan que llegar a su piel, a su cabello y a su organismo puedan verdaderamente hacer el efecto que usted desea. Si necesita suplementos de calidad con frutos rojos que puedan ayudar a que esto se realice, busque el D-Enzymes, el D-Berry y el Multivimin de Fineland en drlandivar.com. Número 7. Bastante verdura y dieta equilibrada. Ahora sí que la dieta, las verduras, las frutas y todo lo que usted puede imaginar que tenga color le va a dar vitalidad a su organismo. Va a mejorar la vista, la piel, la belleza, las arrugas, el colágeno que tenga que formar. Todo esto se va a acomodar porque en las frutas y verduras usted va a poder encontrar los ingredientes que su organismo necesita. No se olvide nunca que su plato de comida tiene que ser variado, tiene que tener coloración, tiene que tener distintos tipos de frutas, verduras, alimentos que lo puedan alimentar y que lo puedan rejuvenecer. Si necesita suplementos de calidad con más de 50 extractos de fruta y verdura, con enzimas digestivas, probióticos y mucho más, busque el Green Shot, el Multivimin y el Antioxidpro de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal de este video compartiéndolo con sus mediciones para que estén enterados al tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su salud o una consulta online, visítenos en drlandivar.com. Y aquí mismo, les cierto, otra vez cuéntame, encontraré información valiosa que puede llegar a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.